Y yo te necesito, y más alto lo repito Que tú eres quien le dio sentido a mi vida Y me mostró la salida Y por eso Lo siento, de corazón lo siento Hoy pido perdón, te entrego mi corazón Sé que te he fallado, por eso vengo humillado Aquí estoy, me han resucitado De corazón lo siento Hoy pido perdón, te entrego mi corazón Sé que te he fallado, por eso vengo humillado Aquí estoy como desucitado Tú me has limpiado, me has perdonado Tú me diste nueva vida y me diste la salida Gracias Señor, por tu gran amor Ya me has salvado y todo mi pasado lo has cambiado Soy nueva criatura, como dice la escritura Quiero parecerme a ti para que te vean a través de mí Aquí solo soy un instrumento que sin ti se lo lleva el viento Sin ti no quiero estar de mí, no te vayas a dejar De corazón lo siento Hoy pido perdón, te entrego mi corazón Sé que te he fallado, por eso vengo humillado Aquí estoy, me han resucitado Aquí estoy como desucitado De corazón lo siento Hoy pido perdón, hoy pido perdón, te entrego mi corazón Sé que te he fallado, por eso vengo humillado Aquí estoy como desucitado Sin ti nada yo soy, eres quien me guía Donde voy mi vida pasada Ya quedo enterrada, yo quiero adorarte Y mi vida entera yo quiero entregarte Solo a ti te quiero adorar Porque mi vida veniste a salvar Me diste perdón y me diste salvación Tú me amaste primero y lo demostraste en aquel maderón Coco Cordero fue llevado al matadero De corazón lo siento Hoy pido perdón, te entrego mi corazón Sé que te he fallado, por eso vengo humillado Aquí estoy como desucitado De corazón lo siento Hoy pido perdón, te entrego mi corazón Sé que te he fallado, por eso vengo humillado Aquí estoy como desucitado Es que sin ti Mi vida no vale la pena Tú le diste sentido a mi vida Gracias señor Ya tú sabes Adonis el instrumento Record Music Adonis el instrumento Adonis el instrumento Adonis el instrumento Adonis el instrumento